Buenos días y bienvenidos una vez más a Sir Combat Podcast y estamos con Miguel Morales Tomé, maestro de Kran Maga GAPAP y presidente de la Asociación Española de Kran Maga GAPAP y disciplinas asociadas. Muy buenos días y Miguel, ¿cómo estás? Buenos días y no me llames señor, hombre, ya nos conocemos desde hace mucho tiempo. Buenos días. Bueno, para nuestros oyentes, ¿qué nos puedes contar de ti? ¿Quién es Miguel? Bueno, de mí a nivel marcial, bueno, pues que empecé con el karate yokushinkai, taekwondo, tengo varios títulos en varias artes marciales y por razones de mi profesión, pues me dediqué más a Kran Maga GAPAP porque era lo que más me llenaba y me servía. Actualmente ostento el cinturón negro sexto dan, perdón, el cinturón negro, sí, sexto dan, cinturón blanco rojo, otorgado por la Federación Española de Artes Marciales Profesionales, cuyo director es el señor Antonio Marín. Bien, y bueno, ya entrando un poco en materia, para ti la defensa personal, ¿qué es? Más tirando al ámbito, a nivel personal tuyo, ¿eh? O sea, más tirando al ámbito profesional o están, o más tirando al ámbito civil. La gente está exagerando con el hecho de defensa personal o está bien dicho la palabra. O sea, la... no sé si me entiendes, lo que entiendo esto. La palabra está perfectamente definida siempre y cuando se entienda. La defensa personal tiene tres ámbitos. La defensa personal civil, la defensa personal policial y la defensa personal militar, ¿vale? En la defensa personal militar nos encontramos con técnicas mortales o con técnicas de anulación de enemigos. En las técnicas de defensa personal policial nos encontramos con técnicas que ninguna es igual, porque ninguna intervención es igual, ningún detenido, se le trata igual y puede ocasionar muchos problemas, ¿vale? Entonces hay que instruirse en las técnicas más básicas o más sencillas o más efectivas y ahí darle mucho, mucho, mucho hincapié. Y sobre todo en la actuación por binomios o trinomios, ¿vale? Y en la defensa personal civil es lo que implica, es la misma palabra, defensa personal. Es la defensa que tú consideres que te viene bien para tus actitudes. Es decir, yo no puedo pagar una patada alta en la cabeza a nadie en la calle porque, primeramente, sería absurdo. Y, segunda, porque si no tengo actitudes voy a ir al suelo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que acompañar mis cualidades a la defensa personal que yo hago. Y tengo que conocer quién es mi enemigo, con quién me voy a encontrar, con quién me puedo encontrar. Y tener muy claro dos conceptos. El 95% de las peleas acaban en el suelo y, sobre todo, lo que diga el maestro no es palabra de Dios, es una guía, ¿vale? Puede pasar, puede pasar que recibamos un puñetazo, una cuchillada, un machetazo, un hachazo y nuestra mente, nuestra psicología de combate tiene que estar preparada para no desfallecer, ¿vale? Porque en ello está, en ello no estamos jugando la vida o la muerte. Y más hoy día como está la calle. Bueno, para no, esto vamos, para perder el hilo, con la situación actual del COVID-19 se está hablando mucho de cómo vamos a continuar esa formación, esas clases, esas, debido a que los gimnasios están cerrados y se está hablando de formación online. Según tu criterio, ¿tú qué opinión tienes? Vamos al respecto. Tengo dos opiniones que quiero expresar. Primeramente, mis respetos a todo aquel que está haciendo formación online porque no seré yo el que le critique. Pero la formación online está bien para hacer un tutorial o hacer un recuerdo al alumno de lo que ha hecho hasta antes del COVID y crearle el gusanillo de venir al gimnasio otra vez, puesto que no hay profesión, no hay profesión que se pueda aprender online, ¿vale? Y otra cosa es que hay muchos gimnasios que van a desaparecer por la nefasta gestión de emergencias de esta pandemia que tenemos. Ahora, es decir, unos futbolistas que le pegan a una patada a un balón y ganan un montón de millones y no aportan nada, benéficamente hablando, o no aportan nada al enriquecimiento de un país, esas personas sí pueden jugar a fútbol, pero el karate o el taekwondo, que son dos federaciones que sumando o por separado tienen muchas más licencias que las federaciones españolas de fútbol no pueden practicar. Señores, ¿en qué mundo vivimos? ¿A qué estado nos quieren llevar? ¿Nos quieren llevar al cierre? No lo conseguirán. No lo conseguirán. Bien. Y siguiendo por el tema de la pandemia y el COVID-19, como he dicho antes, los gimnasios están cerrados. ¿Cómo tú, ya que ahora mismo, pues, regentas un gimnasio, ¿cómo tú harías esa apertura de nuevo y reinicio a la actividad de las clases y la formación? ¿Y qué medidas de seguridad serían las más lógicas a la hora de, pues, de empezar la actividad, la formación? Bien, esa apertura, yo ahora mismo acabo de hacer un PCR, una prueba de COVID, porque como tú bien sabes, voy a muchos sitios benéficos y me meto en muchos sitios a repartir comida, barrios marginales y tal, y me la he hecho, ¿vale? Entonces, a partir de ahora, lo que hay que hacer es, primeramente, no creer en las fases. Las fases son un engaño, las fases son unas pruebas para ver quiénes aguantan y quiénes tienen un sistema inmunológico capaz de aguantar una enfermedad que han dicho que viene para quedarse. Con lo cual, si viene para quedarse, ya estarán buscando vacunas y alternativas. No os preocupéis, esto todo es pasta. Aquí ahora lo que hay que hacer es una buena desinfección con una empresa, con una empresa, con toda su legislación sanitaria al día, una buena desinfección cada día y ahora un contacto mínimo, es decir, guantes y mascarilla, guantes y mascarilla, y entrenar sombra, técnica, saco, manopla y otros aspectos que no nos lleven al combate cuerpo a cuerpo. Ya habrá tiempo para el combate cuerpo a cuerpo, porque señores, señoras, maestros, maestras, alumnos, saldremos de esta y lo sabéis. Bien, y bueno, siguiendo lo que has dicho, que ya habrá tiempo para el combate, yo he visto, bueno, yo hay mucha gente, ha visto, ha corrido por internet meses atrás, un vídeo en el cual se ve de una televisión japonesa, que entra en un dojo en Japón, en el cual, concretamente de judo, en el cual, o de jiu-jitsu, no se sabe exactamente si es judo o jiu-jitsu, en el cual se ve a los alumnos o practicantes hacer combate pero con mascarillas. ¿Tú aconsejarías el uso de mascarilla para hacer combate o es algo que a la larga te puede acabar ahogando o asfixiando? No, no, al revés, es beneficioso. Si la mascarilla nos va a aumentar la capacidad pulmonar, ¿cuántos entrenamientos hay que se utilizan con mascarilla? ¿Cuánta gente hay que corre con mascarilla? Hay mucha gente que lo hace. Lo que pasa es que no confundamos, no confundamos el distanciamiento social que existe en un país y que existe en otro. En España somos muchos de abrazarnos, besarnos y tal. Por ejemplo, países que son iguales que nosotros, Italia y Grecia. Y han sido los países más castigados por esta pandemia. Suecia, por ejemplo, lo sé porque tú sabes que yo tengo a mi hijo viviendo en Suecia, han habido 700 casos, pero es que en Suecia ni para brindar se chocan las copas. Hay un distanciamiento social. Y con eso es lo que tenemos nosotros a la que lidiar, ¿vale? Nosotros a partir de ahora tenemos que aprender a, bueno, a ser un poquito más fríos y hacer un distanciamiento social a la hora de hablar tú y yo cara a cara. Lo que no podemos es estar hablando como si fuéramos dos enamorados pegados el uno con el otro. Bien, ya vamos a entrar un poco más allá de la entrevista y háblanos un poquito de tus proyectos, de tus proyectos futuros, de tus proyectos actuales, de todo lo que estás haciendo actualmente. Y aunque ya sé que hay muchos proyectos que posiblemente no tengan que ver con mucho con las artes marciales, pero tienen un componente marcial dentro de tu manera de ser. Sí. Me gustaría saber un poco, o nos gustaría saber un poco en qué consisten esos proyectos. Si se puede decir, claro. Es que a veces hay proyectos que no se pueden decir todavía al 100% porque si no salen, pues no han... Si no salen, se repiten, Oscar. Aquí no se desfallece jamás. Bien, mis proyectos son, por supuesto, visitarte lo antes posible, ¿vale? Porque quedan muchas cosas en el tintero, porque claro, tú como delegado mío en Euskadi, de la Asociación Española de Cranbagá, allí Asociación Vasca de Cranbagá, tenemos que perfilar muchos aspectos. Quiero hacer un... Quiero hacer un... Por todos aquellos delegados, el de Madrid, el de Asturias y el de Huelva. Y luego tengo pensado, pues, aparte de lo que he firmado con Chutebox, una de las escuelas más prestigiosas de Valetudo y de MMA, de organizar veradas tanto a nivel nacional como internacional. Tenemos una en Alemania, tenemos otra en Japón, etcétera, etcétera, ¿vale? Que están ahora paralizadas por el tema del COVID. Tengo previsto, ya que tendría que estar ahora mismo en ruta, una marcha solidaria para el año que viene, en el mes de abril, la cual saldré desde Málaga hasta Madrid andando, ¿vale? Para llevar en mi camiseta no solamente un homenaje a la Fuerza y Cuerpos de Seguridad y Ejército, sino a las artes marciales, a los niños con cáncer, sean de varias fundaciones, como son Fundación Andrés Olivares, Asociación Española contra el Cáncer, Duchenne Spain, Sonrisas Azules... Todas estas personas las voy a llevar y el final, pues será un final, un fin de fiesta, en la Plaza de Puerta del Sol, donde depositaré, junto al Oso y al Madroño, un ramo de flores para las víctimas del COVID-19, en honor a ellos. Y, por supuesto, tengo una cita pedida, tengo una cita, una audiencia pedida con su majestad el rey, Felipe VI, el cual espero que me recita. A ver si es posible. Bueno, y ya esto, volviendo un poquito a lo que se está viendo con todo el tema de la... Pues eso, me reitero mucho, ya me puedes perdonar en el tema de la formación online, que yo creo, bajo mi humilde opinión, que yo lo puedo ver como un complemento, no como algo, un sustituto de las clases presenciales, porque no es lo mismo el contacto humano, estar presente en el tatami, y ver a una persona a través de una cámara y tener que testestando una serie de explicaciones de X técnicas. Entonces, bajo mi humilde opinión, yo puedo verlo como un complemento a una formación que le estás haciendo en el propio tatami. Exacto. Porque todo el mundo podemos tener nuestros defectos, nuestras manías, hay fallos que corregir, y esos fallos no se corrigen a través de una cámara. Entonces, eso tú, como si estás de acuerdo, no estás de acuerdo, ¿cómo lo ves? A ver, yo te voy a hacer una pregunta y una afirmación. Si en el tatami hacemos una coreografía, porque es lo que hacemos, hacemos unas técnicas que pueden servir o no, y Dios quiera que no, tengamos que utilizarlas en la calle. Pero estamos haciendo unas coreografías que pueden servir o no, según la actitud que tú tengas, en el momento del enfrentamiento real en la calle. Yo cuando hablo de la calle, yo cuando hablo del enfrentamiento, hablo bajo el punto de vista del Krav Maga. Porque en el Krav Maga podemos pelear en MMA, en semicontacto, pero no es el fin. El Krav Maga, el fin que tiene es la defensa personal. Y el KAPAP, la defensa personal militar. Entonces, yo la pregunta que te hago, ¿tú crees que Mike Tyson sería Mike Tyson si hubiera aprendido online? No. No. Con eso te digo todo. Bien, y hablando un poco de Mike Tyson, y ya me meto un poco en esto, en el tema de lo que ha salido en los titulares, en los medios especializados, ¿de qué opinas tú del regreso de Mike Tyson al cuadrátero? Aunque sea de manera benéfica, porque es lo que ha dicho él, que lo que quiere hacer es más bien combates de exhibición o combates benéficos en el cual para recaudar dinero para la gente rogadicta, para la gente necesitada. O sea, no para decir, no para, no para, no quiere enumerar ahora todo lo que ha dicho. ¿Y qué opinas de...? Y yo te lanzo una pregunta. ¿Tú crees que la edad, la edad, en algunos casos, no digo en todos, es un número o es un hándicap? Bueno, la edad, yo te lanzo una pregunta. ¿Qué es una raya más para un tigre? Nada, nada. El que tuvo, retuvo. El que tuvo, retuvo. Lo que pasa es que, bueno, Mike Tyson tiene que tener una idea muy clara. Siempre hay gente muy joven que le va a provocar mucha necesidad ganar, aunque sea de exhibición a Mike Tyson, porque eso sería un referente. Estamos hablando de Mike Tyson. Es como si tú dijeras, bueno, yo voy a combatir con Gichin Funakoshi, ¿vale? Creador del Karate Shotoku. Bien, este señor era muy anciano, ¿eh? Murió ya. Si existiera, quizás de un golpe nos mataría. Pero, indudablemente, el Karate ha evolucionado muchísimo desde aquella época de él hasta la época actual. Bueno, el que tuvo, retuvo. Hay memoria muscular y yo creo que este hombre lo va a hacer muy bien, puesto que es un gran deportista, una gran estrella. Y yo lo único que le pido es que, bueno, que aquel que se enfrente a él, pues le tenga un respeto porque se lo merece. Porque aunque sea mayor y él sea muy joven y tenga muchas ganas de victorias, ya habrá momentos de medirse con otros de su misma edad y peso. Con lo cual, ahí podrá él decir, aquí estoy yo. ¿Vale? De hecho, también podemos añadir que el regreso también, posible regreso de un viejo rival y también un veterano del boxeo, que es Herman Holyfield. ¿Holyfield? Entonces, que ha dicho que quiere pelear de nuevo y hacer cerrar la trilogía de con Tyson. Entonces, creo que si no me equivoco, tiene 58 años, si no me equivoco. O sea, el espectáculo está asegurado y va a ser un duelo entre titanes y no solamente entre titanes, sino entre amigos. Entonces, va a ser algo precioso, digno de ver. Yo creo que va a ser uno de los combates más vistos de toda la historia. Sí, de hecho, hay un cartel que no sé si lo has visto y si no has visto, pues ya te lo haré llegar. En el cual van a pelear en Arabia, en julio, si no me equivoco, en julio, no me sé el día, creo que 11 de julio o algo así. Y bueno, a pesar de que son dos titanes de los pesos pesados, o sea, y no es porque, a ver, para mí, ya lo siento por los aficionados al boxeo, o los entendidos del boxeo, pero yo opino que el boxeo, al igual que otras artes marciales, yo lo considero un arte marcial. Aparte de que es un deporte de combate. O sea, también es un arte marcial porque tiene su disciplina, tiene su camino a recorrer y yo pienso que a pesar de que solo se usa los puños, pues hay una serie de técnicas y de combinaciones las cuales se puede considerar un arte marcial. No tendrá catas, no tendrá punces, no tendrá todo esto, lo que se hace en karate, lo que se hace en kung fu, lo que se hace en taekwondo, etc. No tendrá esa serie de cosas, pero tiene otras muchas. Entonces, para mí, también no deja de ser un arte marcial o un sistema de combate. Entonces, no sé qué opinión tienes al respecto sobre lo que acabo de decir. Yo recuerdo que hay un lema, hay un lema en inglés o hay una frase en Inglaterra que decía que el boxeo era un deporte, deporte, si no recuerdo mal, de bribones, practicado por caballeros. Entonces, con eso lo digo todo. Y yo espero que si es en Arabia y es en julio, sea el día 4 de julio, que es el día nacional de los Estados Unidos, ¿vale? Y que sea en memoria de todos aquellos estadounidenses muertos, no solamente por el COVID, fallecidos por el COVID, sino fallecidos también por la libertad del mundo. Bueno, ya vamos ahí acabando y es el momento como esto, pues para saludar, agradecer, o lo que tú quieras, vamos. Esto, como digo, que mi programa, el programa es tu casa. O sea, ya puedes decir lo que quieras y eso. Adelante. Deciros que en el dojo allí me tenéis vuestra casa, dojo allí me envidio yo aquí en Torremolinos, mi asociación es vuestra asociación y me encantaría poder dar un abrazo virtual y físico, físico, el día que vaya a Madrid, me vaya encontrando pueblo a pueblo con diferentes artistas marciales, con diferentes escuelas y vayamos hermanándonos qué es lo que hay que hacer. No tanta federación y tanta asociación, que al final de cuentas todo eso es un sacadero de dinero y ser lo que somos, guerreros, guerreros de la vida, que lo transmitamos y que así lo transmitamos a nuestras generaciones y a nuestros alumnos y alumnas. Muchísimas gracias, Óscar. Nunca tendré palabras para agradecerte todo lo que has hecho por mí y que sepas que voy a estar contigo hasta el final. Así que tienes pesado para rato. ¿Vale? Muchas gracias a ti. Y bueno, queridos amigos, les pedimos a Miguel Morales Tomé y también, lo dicho, si os ha gustado este tipo de contenido, no dudéis en suscribiros y darle un fuerte like, porque eso nos hará crecer y llegar a más gente. Y sin más, nos vemos en el próximo episodio de SEAL Combat Podcast. ¡Hasta pronto!